Hoy les traigo algo fresco, bueno, algo diferente a lo que vengo subiendo. Cada vez somos más en la comunidad y cada vez hay más comentarios. Y quizás he estado contestando mucho menos, pero no es que no quiera. Ya los que me conocen, los que me siguen día tras día en stream, saben que trabajo de lunes a viernes, de 8 a 5, después llego, hago stream, y los fines de semana los dedico, bueno, a esto mismo que estoy haciendo, crear contenido. Y como dije, tengo que crear contenido y no estoy contestando muchos comentarios, las voy a fusionar. Y entonces se crea esta nueva serie, que bueno, va a depender siempre de ustedes. La verdad, todo lo que yo suba depende 100% de ustedes. Yo subo algo que me guste y ustedes lo respaldan o lo quitan. Ok, hay dos comentarios que quiero responder, que uno es el de nuestro amigo Maca Belidón, que dice, pero entonces, pará, lo pongo en contexto, ¿no? Yo había subido un video en donde digo que estaría bueno que agreguen un modo creativo dentro del juego. Y entonces, nuestro amigo me pone, pero entonces no tendría sentido el tirar paredes, por si quieres hacer otra sala, ya que no gastarías materiales, sino solo los necesarios. Y también, bueno, lo respondo porque hay otro comentario que dice, lo que pasa es que con eso, ¿para qué estarían las compras dentro del juego? ¿Cómo ganarían plata? Nadie jugaría el modo normal, y no es por ofender a Papi Admin o al juego, es que así ganan plata. Creo que entendieron mal algunas personas el contexto de agreguen un modo creativo. Los modos creativos generalmente no influyen en el modo normal. Cuando nosotros jugamos el modo creativo en Minecraft, tenemos a disposición nuestra cualquier tipo de recursos, pero queda ahí, o sea, queda ahí, no se puede usar en el juego. Yo hablaba de un modo creativo que ayude a las personas a crear su base perfecta. Y va por ese lado. Este lo voy a contestar porque me dio bastante risa. Dice Agus Aguirre, dice, tu mujer sí es muy mala para el juego. Y sí, la verdad es que sí, como lo menciono, ella nunca juega a juegos. O sea, literal, solo juega al Candy, y en su momento jugaba al Minecraft conmigo, pero hace mucho tiempo. No es algo que ella haga. Entonces, le va a costar. Y mucho menos, mucho menos usar la computadora. Es algo que le cuesta mucho. Así que para ella, sí, es un gran esfuerzo. Y sí, la verdad que es muy mala en el juego, pero bueno, la apoyamos igual. Vamos con la siguiente de nuestro amigo Maceto Gamer, que dice que cuál es la mejor forma de conseguir arma Genesis. Estas armas sí son complicadas de conseguir. Si bien hay eventos como el de juntar los carteles, que podemos obtener un neutralizador, es un arma que principalmente se puede obtener en el laboratorio. El objetivo del laboratorio en el modo normal es tratar de conseguir arma Genesis para luego hacer el modo protocolo y así obtener el almacenamiento para vendas y botiquines. Es bastante normal que mucha gente tenga bastantes problemas para saber cuál es el objetivo real del laboratorio. Perdón que te joda, pero ¿de qué trabajás, Capi? Pregunta a Tommy. La verdad, Tommy, esta pregunta me la hacen demasiado también, por eso la contesto. Yo trabajo en una fábrica de zapatos, en donde lo que hago es pegar la suela con la parte de arriba. Es una fábrica de zapatos de mujer y trabajo de lunes a viernes de 8.5. Nuestro amigo Juan dice, Capi es normal que vaya a la zona de farmeo tranquilamente y me salió un C4 en un cofre normal de roja piedra y luego un ticket rojo. Sí, es... A ver, no es algo que vayas todo el tiempo y te pase, pero puede pasar. Te puede salir escopetas, te puede salir un plano incluso azul. Bueno, como a vos te pasó, un C4 o incluso tickets rojos. Así que sí, es poco probable, pero pasa. Nuestro amigo Hoxsen dice, Tengo una duda, si al momento de abrir un disquet y ese cofre sale infectado y no tengo el baño de ácido, ¿vale la pena llevarlo igual? ¿A dónde podría llevarlo en ese caso? Bueno, hay una teoría que, la verdad que yo la sigo sosteniendo, porque hasta ahora no me pasó. Yo en esta cuenta nueva, no hice el baño de ácido y hasta ahora no me salió ningún cofre infectado. Así que muchos de los jugadores dicen y aseguran que no te salen cofres infectados hasta que tengas el baño de ácido terminado. Una estrategia que se suele utilizar es si no querés que te salgan infectados, porque vas a necesitar filtros, más que nada para desinfectarlos, es no construir el baño de ácido. Es muy baja la probabilidad del cofre infectado, pero si no quieren correr riesgo, no armen el baño de ácido. Yo todavía ni siquiera lo tengo. Obviamente estoy hablando de la cuenta secundaria, no de la principal. Nuestro amigo José dice fui al Bunker Bravo y me morí como 100 veces a pesar de ir bien preparado y estaba mirando el video de cómo saber si estás listo para el Bunker Bravo. Tenga en cuenta gente que el Bunker Bravo es el lugar más complejo de todo el juego, incluso por encima del laboratorio. ¿Y por qué digo esto? Por el simple concepto de que es un speedrun. O sea, tenemos una radiación que nos va a estar descontando vida y va a hacer que tengamos que apurarnos. Esa cosa de tener que apurarnos va a hacer que nos equivoquemos o incluso necesitemos muchas armas con muy buenas modificaciones. A pesar de tener las armas indicadas y que estén muy bien modificadas, es un lugar que es difícil de lograr si no están acostumbrados a jugar juegos. Conozco mucha gente que dice que esta zona es muy complicada y que nunca la pudo hacer y también conozco gente que la puede hacer en la segunda o tercera vez que lo intenta. Es simplemente la capacidad de cada jugador, pero sepan igual que es el lugar más difícil. Pueden aprovechar el evento que sale de vez en cuando del Bravo en donde hace que los zombies tengan la mitad de vida y que alguna de las armas que elija ese evento o una en especial, tenga más daño contra los zombies. Aprovechen ese evento porque para practicarlo va como piña. Vamos con otra que también se repite mucho. Estoy tratando de agarrar preguntas que veo que se hacen mucho. Es la de Ángel que dice Uy, me generaste una duda. Si dejo un fiambre, que bueno, quiere decir el cuerpo, en la atalaya y actualizo, puede que pierda mis cosas. Porque lo comentó desde el short que hice de cómo funcionan los cuerpos. Bueno, la verdad es que no siempre que actualices los cuerpos se van a ir. Yo tengo un cuerpo en el laboratorio desde hace más de seis meses y nunca lo perdí. Es verdad que no hubo actualizaciones dentro del laboratorio, pero la verdad es que nunca estás 100% seguro de qué archivos tocan del juego para sacar ese cadáver. Entonces lo que se recomienda que cada vez que hay una actualización grande, saques las cosas importantes de los cadáveres. Cosas que yo nunca hice y hasta ahora simplemente perdí un solo cadáver. ¿Quieren saber cuál es? El de la atalaya de la comisaría. Ahí dejaba un cadáver lleno de martillos porque no los quería tener en la base. Y bueno, los perdí todos. Pero desde que juego, solo ese cadáver he perdido. Sin embargo, ya les digo, depende mucho de la cuenta porque he escuchado que gente ha perdido ya cadáveres en el momento que yo no. Así que no sé bien de qué depende. Porque si todos recibimos la misma actualización, ¿por qué unos sí y otros no? Ni puta idea. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que no es algo avalado por Kefir, ¿ok? No es una mecánica de juego que sea avalada por Kefir como el truco de la pared. Es por eso de que si ustedes dejan cosas en el cuerpo y las pierden, no pueden reclamarlo. Es algo que lo tienen que usar, pero nada, con precaución. Como ya les digo, yo he usado todo el tiempo de que juego esto y jamás me ha pasado nada, pero te puede pasar a la primera o nunca. El penetrante. El penetrante nos dice, papi, ese diente ocupa... Lo que quiso decir es como que yo tengo un diente, no sé si se darán cuenta acá. Este diente, ¿ves que tiene otro color a diferencia del resto? Y le falta un pedacito. Bueno, este comentario lo agarré porque no solo esta persona ha mencionado algo sobre mi diente y lo han hecho un par. No te digo muchos, pero un par lo hicieron. Y entonces, ¿por qué no decirlo? Este diente se me rompió a los 15 años. Ya lo vengo reparando tres o cuatro veces. Se rompió tan poco la punta del diente que eso hace que no valga la pena reemplazarlo el diente. ¿Me explico? Entonces lo que hacen es ponerme un poquito para copiar el color del diente y bueno, listo. Ya ahí quedaría. ¿Qué pasa? Que últimamente está perdiendo el color porque es normal. Es algo que me iba a pasar. Y para eso yo ya fui al dentista y me dijeron que me tengo que hacer una funda. ¿Qué pasa, gente? Eso cuesta plata. Plata que en este momento no tengo. Entonces, la estoy estirando un poquito. Cuando tenga algo de dinero voy a ir al dentista. Créanme que estoy con muchas ganas de ir porque la verdad que a mí tampoco me gusta tener el diente así y tengo miedo porque los dolores de ya sea dental, digamos, de muela o de lo que sea son horribles, gente. Son dolorosísimos. Así que quiero evitar eso. Y vamos a leer esta pregunta que dice Claudio que también me la han hecho un par de veces pero la verdad que está bueno responderla que dice Claudio hola Capi no sé si alguien sepa cómo ser partner o algo así dijo Capi si alguien sabe me lo dice por favor saludos. Para contestar esta pregunta me voy a remitir al Discord oficial de Kefir que se llama oficial las de Ioner vayan unansen es un Discord que la verdad suben bastante información lo que sí está todo en inglés esa es la paja pero hace poco mirá el 9 del 6 justamente vigilante que es un es un mod digamos como potente del Discord nos dice los requisitos que necesitamos dice que necesitamos en YouTube mil suscriptores lo bajaron totalmente esto 8 videos o stream mensuales perdón y en Twitch 8 stream mensuales con una media de 20 viewers o sea es una o otra no hace falta las dos ok o otra plataforma y bueno hay que llevarle la propuesta a ver si no sé si ustedes se estremean en Facebook y lo miran 100 personas acérquense porque probablemente puedan obtener el partner y que es este partner de que tanto muchos hablan o otros capaz que ni saben es un programa que hace que fear para la gente que crea contenido para ellos mismos para generar publicidad sobre el juego y ellos los ayudan dándole cosas vieron que siempre les digo que la cuenta principal soy partner y por eso tengo monedas y por eso tengo esas cosas y también por eso me creé una cuenta secundaria para poder disfrutar el juego de otro lado sin que me den o que me regalen cosas bueno es para eso si ustedes están interesados en crear contenido porque es para eso bueno pueden intentar ponerse como meta llegar a 1000 suscriptores y 8 videos mensuales de esa forma está muy sencillo creanme creanme 1000 suscriptores cuando yo me postulé eran 2500 y después lo habían sumido ha subido como a 3500 o 4000 una cosa así ahora bajó anda necesitando creadores de contenido quizás bueno amigos hasta acá llegó el video háganmelo saber con un like y comentándolo si quieren que lo siga trayendo semanalmente es un video que a mi me gustaría seguir haciéndolo así que si recibo el apoyo de ustedes manito para arriba a mi me gustaría